El tema del uso del cinturón no es decir, uy, ahora viene una modalidad, viene otra imposición. Lo que viene es algo que uno lo supo desde el momento que tuvo una licencia de conducir en la mano. Si vos ibas a una escuela de manejo, si vos ibas a hacer un práctico para sacar tu licencia y al salir en tu vehículo, sentarte frente al volante y salías y no te colocaba el cinturón de seguridad, ya, listo, pum, vuelvo otro día. Quiere decir que forma parte de las medidas. Usamos casco, lo logramos, el cinturón es igual. La gente argumenta, voy a dos cuadras, voy a tres, que voy a ir acá nomás, tengo que prendérmelo, sacármelo. Pero bien que la llave la sacás, la volvés a poner y arrancás y volvés a parar. ¿Y por qué no te tomás ese segundo por algo puede suceder a la vuelta de la esquina? Entonces, el uso del cinturón de seguridad, aparte, comenzar con este buen hábito, no hablemos de norma, no hablemos de ley. A mí no me gusta hablar de ley, me gusta hablar de concientizar a la gente desde otro aspecto. En las conductas, precisamente de ellas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del cambio de conducta? Aparte, ya nos estamos preparando por si, alguno dice, yo me salgo a la ruta y enseguida me lo pongo. Pero un día, por el mal hábito de no usarlo, te vas a olvidar de ponerte en una ruta y vas a ingresar a ciudades grandes, donde ya lo dijimos, las actas de contradicciones no bajan de los 3.000, 4.000 pesos. ¿Y cómo se va a tratar de implementar el uso del cinturón aquí en San Carlos? Porque, honestamente, los sancarlinos es un hábito que no tenemos. Uno sale y ve los automóviles circular por el eje urbano y, hoy en día, el 100% de los sancarlinos todavía no lo utilizan. Hay muy pocos, ¿no?, que pueden llegar a tomar la... Ayer, vos sabés que observamos, y yo les preguntaba a los chicos, a los inspectores, les digo, ¿son de San Carlos? Sí, sí, son de San Carlos. Iban con el cinturón de seguridad. No sé si se lo habían puesto ahí antes de... Cuando vieron el operativo, muy probable. Es probable, qué sé yo, no sé, pero yo digo que es bárbaro, ¿no?, porque colocarse antes del operativo, estamos como cuando nos colocábamos el casco antes del operativo, y nos engañamos de una manera tan tonta, tan vulgar, no tiene sentido. La idea es no engañarnos nosotros mismos sobre un posible y potencial accidente que pueda suceder. Algunos por ahí pueden decir, pero che, cambiar las costumbres de un lugar, cambiar la comodidad, este, es... Hay que descartar todo lo que es comodidad, costumbre, y por sobre todas las cosas tiene que imperar la acción de prevención. Acción de prevención. Si vos estabas acostumbrado a una cosa que no es lo correcto, lo lamento, prefiero que le des prioridad a la prevención. Si no lo interpretas así, te sugiero que vayas a un psicólogo y te haga ver que estás en un error. Porque es como que no estás inmerso en este mundo, en donde rige una serie de normas establecidas, y no estaríamos viviendo en un caos. Por eso, comenzamos suavemente una situación de información, junto con la gente de tránsito, este, sobre el uso del cinturón de seguridad. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los airbags, los que tienen vehículos de alta gama, siempre dijimos, tener en consideración? Ayer agarramos a dos papás, no vamos a dar nombres después, este, dos papás con su esposa, iban los dos menores puestos, uno de ellos lo llevaba entre el volante y el abdomen del papá. ¿Te acuerdas cuando yo hablé del nene suelto en el lado de la compañía, o parado entre butacas, y en esa situación de un riesgo absoluto? En un vehículo de alta gama, o sea, que decía airbag, decía airbag, algo que está activado, algo que está activado y latente a estallar de un momento a otro. Siempre dijimos, del 15 a 25 centímetros de distancia, en milésimas de segundo, y a 300 kilómetros por otro. O sea que, ¿te acuerdas cuando hablamos del enemigo y el amigo escondido? Bueno, ahí está. Si llevo el cinturón, estamos bárbaros. Nunca, jamás, un menor puesto de esa forma. Un niñito de dos años, llevaba una mamá, suelto adelante, allá, hay una butaca, hay una silla especial. Bueno, dice, voy a ir aquí a 10 cuadras, pero todo puede pasar en un segundo. Todo puede suceder en un segundo. Estamos en un mundo donde somos seres vivientes, donde el solo hecho de existir es un riesgo, el solo hecho de existir es un riesgo. Entonces, no nos creamos inmunes a que nada nos va a pasar. Rodolfo, se está comenzando con esta etapa, entonces, de lo que es la información, la concientización, y lo hacen a través del trabajo conjunto con los inspectores. Tal cual como ocurrió con el casco, ¿se va a dar un plazo a esto y luego ya se va a comenzar a ser un poco más estrictos en lo que es, en principio, un aviso y luego ya una multa para el tema del cinturón de seguridad? Exacto. Las etapas hay que cumplirlas religiosamente. O sea, que nadie puede decir, pero ¿cómo así de golpe? No, no. No se saltean etapas. El programa Manejo y Conducción, que a todos los invito siempre, les recuerdo la página www.manejoyconducción.com.ar, son muchos los municipios que atendemos en el país y tratamos de lograr que el objetivo primordial se cumpla, que es la prevención y salvar vidas por consecuencias. Así que eso contempla tener en consideración y respetar las etapas. Etapa de información, etapa de advertencia, o sea que hay una etapa intermedia, y después sigue directamente ejecución.